Aquí Ahí está Ese es Noimon Ahora ven para acá Pum, purum, pum, pum, pum Pum, 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 pum Quienes están conectando Estamos en vivo Desde mi Instagram La gente está Haciendo la modorra como Liz Que hizo hace un rato Que se durmió Ahí estamos Mira mi pelo Tengo que hacer la corita Por acá Tiene wifi también, ¿cierto? Creo que sí A ver Ahí estamos En vivo Y en directo Por el canal Estamos avisando A tus seguidores Que empezaste a transmitir en vivo Avísenle Avísenle Hola A ver, entra Ahí estoy En vivo Claro Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes A todos los seguidores Y no seguidores De mi página de Instagram Me encuentro en el estudio De Carlos Rincón Ahí está mi Carlos Rincón Sí Sí, estoy en vivo Ven Carlos Para que la gente Mis seguidores Los que te conocen Y los que no te conocen Te conozcan Ahí está Un gran compositor Gracias Yolenita Peruano Y he caído en sus manos Porque vamos a ser De verdad que sí Grandes éxitos Has hecho Carlitos Gracias Yolenita Claro Cuéntale Cuéntale a los seguidores Por favor Bueno, tantas canciones Pues este Amor sincero Yo te digo Agua Marina Amor sincero Lárgate de tu vida Lo que quieras Ya y ven Eres pecadora Nectar Oye, no Esa es la canción Oye, no Esa canción De verdad que es buenísima Quédate con él Quédate con él Es que yo no quiero Estar contigo Grupo sin Primo color y sabor Eva y yo Yo te canto Bueno, bueno Hemos ganado Viña del Mar Hemos ganado En tantos sitios La gaviota Te has ganado La gaviota En Chile Pero más que la gaviota Estoy feliz De que una mujer peruana Como tú Con tanto talento Tanta gracia Porque tú sabes que El artista Tiene que tener Ese encanto natural Ese no sé qué Ese no sé qué Que además te lo ha dado Tu tierra Sí Que linda tierra Y Porque tienes una forma De hablar Y de expresar Que creo que también Se transmite en las canciones Y eso es lo que yo Voy a tratar De que se mantenga En esta canción Que humildemente te He caído en sus manos En su talento Porque vamos a grabar Un tema espectacular Está sabrosísimo De verdad Y yo sé que a todos ustedes Les va a encantar Muy bailable Bailable Sí, bailable Y además es un homenaje Muy bonito O sea Así es Se han mezclado Ritmos Pero peruanos Peruanos Digamos Sí Aprovechando Pues yo le han ido Que tú bailas bonito Que cantas bonito Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Y contigo Para mí de verdad Que es un sueño Más hecho realidad El poder grabar Que me des un tema Exitoso Por primera vez Y yo sé que va a ser Un golazo Así es Así que prepárense Porque hoy vamos a grabar Este éxito Este próximo éxito De Juliana Rengifo Para todos ustedes De la mano Con un grande De nuestra música Por supuesto Un gran compositor Carlos Rincón Gracias Yolanita Dios te bendiga Y que bendiga Nuestro trabajo Nuestro país Y que sea todo un éxito Va a ser así Te dejo con tu gente Manos a la hora Por favor Ahí estamos arreglando todo Por acá está Ya el micrófono Por ahí ya vamos a soltar Un poquito del tema Para que ustedes lo escuchen Yuli Ah y gracias a toda la gente Que se está conectando Y ya lo saben Así que A ver Vamos a mandar saluditos Sí Ya tocaba entrar nuevamente Después de que poca Que ha sido realmente Para mí Un éxito Una canción Que quería grabarla Hace muchísimo tiempo Que poca Ahora pues viene Esta canción De verdad Que estoy emocionada Porque nunca pensé Grabar con este gran compositor Que es Carlos Rincón Ha hecho éxitos De éxitos Y la verdad Que estoy Muy emocionada Bendecida Diría Y Vamos a grabar Un tema Muy Pero muy bonito Es Tiene ritmos Eh Fusión Peruanos De nosotros Ahí está Hola a toda la gente Marcelo Carlos Rincón Agua Bella Por supuesto Martín A ver Esta cosa Que se sube Cumbia Conciertos Perú También Martín Un beso grande Para todos Y de verdad Que estamos ya Preparándonos Para grabar Para grabar Un tema Hermosísimo Hermosísimo Y otros Peros De loca Bien Por acá Está Ahí está Yo sé Y va a salir Muy pronto Muy pronto Ahí está De aquí De un ratito Que suene Voy Voy a hacerlos Escuchar Un pedacito Así Bonito Ailín Hola Después de De que poca Que han sido Cinco o seis meses Vuelvo a entrar A estudio A grabar Ustedes saben que Nosotros los artistas Nos estamos nuevamente Nivelando ¿No? Para volver con fuerza Y nosotros tenemos Que seguir dándole Walter Bendiciones Gracias chicos Gracias Juli ¿Cómo estás? Alejandro Bien Contenta Ahí sale la gente Conectándose Almorzaron Ya Su rico almuerzo Su rostro con pollo Su rostro con huevito Liz ¿Qué has almorzado? Ahí estamos Con ensalada Según Dios O sea ensalada Estamos a dieta Dieta male Dieta cutaku A ver La gente de Bolivia María Un beso Grande Que se está conectando Muy pronto Bolivia Bolivia Corazón Corazón Ahí estamos María Zenaida Mi agua Está por ahí Liz Me está doliendo Un poco la cabeza A ver Dice Dos personas Para entrar Pero Me envían Para entrar Para yo La verdad Que me da miedo Ve Ahí está Jimmy Para la gente De Guacho Davies Hola 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 No todos Todos Ahí está Más agüita Piura Genoveva No saben que Este tema nuevo Que voy a grabar Tiene cajón Gracias a todos Tienen alguna pregunta No se escucha nada A ver A ver Ahí Ahí se escucha Estaba con el volumen bajo Se escucha Se escucha Se escucha ahora Ahí está Liz A ver Entra Se escucha Si se escucha No Tienen alguna pregunta Ahí No se escucha nada A ver A ver A ver Alguna pregunta Que tengan que hacerme Para ir calentando motores La gente de Ica Andaliz Ay A saludar Hola Si De aquí voy a grabar Es un tema De verdad Que es un tema Muy diferentes A los temas Que ustedes Me han escuchado Siempre hacer Y viniendo Pues de De Carlos Rincón Se arriesgó A hacer algo Nuevo Y diferente Para mí En la cual He quedado Convencida Me convenció Así que De verdad Que les va a gustar Les va a gustar Mucho 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 Es un nuevo tema Para Espino 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 Ahí estamos Ahí estamos Y pues Lo importante Es seguir Haciendo Música ¿Cierto? Un saludo Para la gente De Iacucho Kelly Un beso A mi Kelly Así Así es Calentando María ¿Puedes cantar Un besito Corazoncito Corazoncito O corazón 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 La verdad Que no te olvido Ahí Corazón Corazón Sabrá Que le he vuelto A regrabar Porque por ahí Dicen que viene El conveysitio Otra vez Así que Ahí estamos También Con Juan Carlos Fernández Que también Es un gran Compositor Ahí está Vertis Hola Juliana Hola Vertis Carrillo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí está Toda la gente Que se está uniendo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero si estoy acá ¿Cómo pierda perdiendo alianza? No No, si ya Pero dime Sí, me lo corto Sí Sí, ya Comencemos Ya, no Yo estoy esperando tu señal ¿Ah, sí? Ya, ok Chiqui Beso Vamos Manos a la hora Sigamos Vamos Vamos a grabar Mi chiqui hermosa Un saludo para ti Hola Quiero saludarte Ah De lo bueno Se hace carlitos Rico Rico Ahí están Saludos Ahora sí, chicos Me voy Voy a seguir grabando En un ratito más Nos conectamos Besos De chocolate Ay, yay, yay